Muy buenos días a todos queridos hermanos, estamos aquí desde el solemne cortejo penitencial con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la indulgencia del templo Beatas de Belén. Hoy martes de carnaval o martes previo a miércoles de ceniza, podemos observar a Jesús Nazareno con una bella túnica sin bordados en oro. Y un bello y sencillo adorno de flores. Ojalá que la mayoría de templos fueran así con este tipo de adornos. Queridos hermanos, este es el detallado del adorno. Espero que les guste. Y como siempre, like, suscríbanse y comenten. Bendiciones, feliz día.